¡Ay, luna, cuánto tú sabes! Conoces tantas historias ¡Ay, luna, si no estuvieras! La poesía quizá ni existiera Te he visto luna mañanera Y jamás te vi tan bella y entera Me asumé y te vi desde mi ventana Te marchabas alegrando mis mañanas Me fijé muy bien en tu imagen Tenías bellos ojos en esa cara Me sonreías clara y abiertamente Y de pronto comprendí de repente ¡Ay, luna, cuánto tú sabes! Conoces tantas historias ¡Ay, luna, si no estuvieras! La poesía quizá ni existiera ¡Ay, luna, si no estuvieras! 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 Me fijé muy bien en tu imagen Tenías bellos ojos en esa cara Me sonreías clara y abiertamente Y de pronto comprendí de repente ¡Ay, luna, si no estuvieras! ¡Ay, luna, si no estuvieras! ¡Ay, luna, si no estuvieras! La poesía quizá ni existiera ¡Ay, luna, cuánto tú sabes! Conoces tantas historias Ay luna si no estuviera La poesía quizá ni existiera Ay luna cuánto tú sabes Cuánto tú sabes Cuánto tú sabes